Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Intro Game Over, bienvenidos un día más a Pandora y a Borderlands 3. Aquí estamos, está amaneciendo en Terrastilla, en la hacienda de la pareja Buenavista, Ma Buenavista y Pa Buenavista, no, jobar, a estos les cambio siempre los nombres, ni Buenavista, Buenamiel, que lo habíamos ayer dejado ayudándoles, ¿no?, haciéndoles recuperar la energía y estas cosas, la puerta, la corriente para, sabe Dios lo que tengan aquí ellos, aparte de los congelados de comer, y algo nos va a mandar más nuevo, Ma Buenavista, así que vamos a escucharla. Muchísimas gracias por pasaros por este perdidísimo rinconcito de las seis galaxias. Está mirando a ver, porque no sé si me estaban siguiendo algunos skacks y me venían aquí a tocar las narices, que parece que no. Cuéntame, la hacienda, segunda parte, el arroyo está seco, eh, ala, ya tienes cosas con las que entretenerte. El arroyo lleva seco casi una semana, el reactor nuclear necesita enfriarse y las plantas necesitan regarse. Claro, hombre. Pa fue al cañón para intentar que el agua volviese a fluir, pero no he vuelto a verle el pelo. ¿Te importaría solucionar el problema del agua, cielo? Vale, eso era lo que estaba... Pada por pa, siempre se está metiendo en líos. Es lo que me gusta de él. Es como el aguardiente en mi té helado o el bombardeo de protones en mi bismuto. Ah, ese es el rollo que te va. Pues claro, cielo. ¿Cómo si no vas a conseguir Polonio 209? Claro, hombre, por supuesto. Ok, señora. Vamos a ayudar a su marido que está... Ah, vale, está aquí al lado. Es lo que estaba, la zona que estaba cerrada. Pues esto va a terminar. Claro, claro. Suena un escach chungo. Vermilingua. Vamos a traerles agüita también aquí. Esto va a quedar chulo entonces al final, ¿no? Con agua por aquí y eso. Que por cierto, antes de traer agua, yo no he visto que hay por aquí. Entiendo que no puede haber nada maravilloso, que te pierdas cuando haya agua, pero vale. Vámonos. Hombre, esta madriguera de escach la vamos a hundir. Si es que conseguimos traer agua, ¿eh? Que no lo sé. Vale, era por aquí que estaba cerrado, ¿no? A ver. Hola, vengo a echar una mano. Algo interesante. No creo, ¿no? 300, 300, 400... Venga, va. Si son 500 o más, lo pillo, que ya sabéis que esta zona, el nivel que tiene, vamos un pelín bastante por encima ya. Que yo lo entiendo, ¿eh? A ver, siempre me pasa lo mismo, lógicamente, pero bueno, me lleva pasando toda la vida. Porque yo siempre juego de la misma manera. Entiendo que... Te oigo, pero no te veo. Bueno, entiendo que quien vaya solo a la misión principal, esto más o menos estaría nivelado a su rollo. Entonces, bueno. Pero claro, nosotros que hemos pateado todo mil y una vez y hemos hecho todas las misiones y tal, claro, llegamos aquí y casi, casi que vamos un pelín bastante sobraos. Ya que he hecho aquí un poco de llamakashi, ¿qué pasa si...? Voy por aquí. Porque ahí... Puedo subirme para... ¿Algo? No parece, ¿no? Pared invisible. Por ahí no tiene pinta que tampoco nos llevará a ningún lado. Vale. Bueno, lo único para ir hacia allá, que no lo sé. Pero antes vamos a pillar esto. ¿Te da heridio? Sí, sí te da heridio cuando rompes la cobertura de los cofres estos. Vale, vale. Vale, ¿ves? Esto no tiene mala pinta. Dos mil, quinientos... Sí, cuatrocientos... No. Oye. Vale. Digo, cuatrocientos no, pero a ver si va a ser mejor que la que estoy usando. No, no es el caso. ¿Tengo uno detrás? No, es que me han... Vale, me han disparado. Pensaba que lo estaba esquivando todo. Como un señor, pero no era así. Uf, que gran sensación, tú. Esto de cargarte al personal con un solo disparo. Vale. Pensaba que quedaba... Pensaba que quedaba uno vivo, pero no. Digo yo que al hombrecillo este no le pasará nada, ¿no? Le salvaremos y tal y todo saldrá bien. Espero. Vale, esto como de grande es. Bastante grande. Espérate. Uh, ver mi lengua no va a ser un... Va a ser una hormiga araña. No va a ser un Skag. Pero es que es... ¿Veis lo que os digo? Es nivel 25. Nivel 25 que a nosotros eso ya como que... Vamos. Ni lo vemos venir, pero bueno. 500, 800... Si es que aparte ellos tienen una tienda en casa, así que va. Coge cosas sin miedo. Si, Drone, lo siento. Te he sacado pa... Pa na... Hombre. Ha. Padland de Vega había derribado mi nave. No me quedó más remedio que esconderme en un montón de mierda. Me quedé dormido hasta el anochecer. Y cuando las estrellas empezaron a salir, pensé en por qué vendrían los eridianos a Pandora. Si se supone que son los seres más inteligentes del universo. Construyeron las cámaras. No tiene sentido. Me dije a mí mismo que si salía de este estercolero, encontraría a los eridianos y obtendría respuestas. Yo también tengo ganas, la verdad. El problema es eso, que no me acuerdo de muchas cosas que en The Pre-SQL se contaban, de los eridianos, que a lo mejor me vendrían bien recordarlas. Pero no sé hasta qué punto en algún momento nos han contado, pues eso. Por qué vinieron. Qué son realmente las cámaras. Hola. Vale, no, no. Pues sí que es un escajo. A por él. A por él. Lo siento, verbilingua. Vengo un pelín sobrado de nivel. Así que te voy a reventar. Adiós, que estaba adentro el abuelete. Bueno, ahora hablo con usted, señor. Un momentito. Y de nada, sí. Vamos a rapiñarlo todo. Vale. O sea, que la presa, lo que no dejaba pasar el agua, era un buen montón de mierda. De Skag. Claro, viendo el nivel que hay por aquí, me da a mí que los, como los llamaran, que no recuerdo, los payasos estos que celebran el festival de carnívora, el pupa y no sé qué. Pain y terror en inglés. Buf, me vale a durar poquito, espero. Pero bueno. Hola. Me estaba guardando esto para ti. Tengo que reanimarte. Normalmente no me gusta ver visitantes desconocidos en nuestras tierras, pero, dado lo oportuno de tu aparición, te estoy agradecido por el rescate. De nada, hombre. Me envía ma. Parece que te has corrido una buena juerga. Abuelo. Debo confesar que mi estado de ingestión era autoinfligido. Esa bestia hambrienta se comió toda mi dinamita. Así que me lancé de lleno a su garganta. No encontré la dinamita en mi peregrinaje a través de sus intestinos. Debe de haberla cagado o vomitado, lo que viene a ser lo mismo en un Skag. Si has venido a ayudar, empieza a excavar entre la mierda, visitante. ¿En serio, tío? No puedes... ¿Me tengo que dedicar yo a esto después de salvarte la vida? ¿Qué bien? Busca explosivos en la mierda de Skag. ¿Por qué no? No sé que me vais a dar de recompensa, pero ya te digo yo que no va a ser suficiente, abuelo. Por todo sea por ayudar. Vale. Vamos a caminar un poquito por el agua para limpiarnos mínimamente. Estos malditos excrementos han estado impidiendo que el agua llegue a nuestra humilde hacienda. Ahora que tenemos toda la dinamita, podemos acabar con el bloqueo de Vermilingua. Clava las herramientas de destrucción en esa repugnante masa central. En fin. Espero que nadie esté comiendo o desayunando o lo que sea. Sí, claro, un experto. No sé hasta dónde va a llegar la mierda, pero bastante lejos. Así que si alguien tiene un paraguas, que se lo vaya poniendo. Una nube de mierda. Primera vez que lo veo. De las llamas de la destrucción surgen las aguas de la vida. Buen trabajo, visitante. Aunque creo que perdí el reloj durante mi peregrinaje intestinal. Ve y avisa a Má de que estoy intacto. Aunque sospecho que ya le habrá llegado el olor de nuestra victoria. Bueno, y entiendo que toda esta mierda estará dejando pasar el agua ahora, ¿no? Se va a meter ahí, supongo. Sí. Bueno. Menos el agua fluye. Algo es algo, tú. Vale, vamos a avisar a la... Abuela Má. También igual le deberías echar un vistacillo a las tuberías, ¿eh? Que pierde bastante agua esto. A lo tonto, a lo tonto les hemos puesto la hacienda en marcha de nuevo. ¡Eh! ¡Qué guay! Como mola. Nos hacemos aquí nuestro Stardew Valley particular. En Pandora. Vale, algo más en lo que poder ayudar, señora. O ya puedo irme a seguir con mis aventurillas por ahí. Un Skak se ha vuelto a comer a Pa, ¿verdad? Sí. Bueno, más o menos. Bueno, tampoco puedo quejarme si vuelvo a tener agua para mis cultivos y el reactor, ¿no? La hacienda está mejor que nunca. Aquí tienes cielo para que te pagues la tintorería. Oh, y creo que Pa tiene otro trabajo para ti. Oh. Si te va bien. Vale. Voy a hablar con él entonces ahora. Mira, 3.000 de recompensa. Claro, pensé que el cauce este lo llenaríamos, pero no. Parece que este cauce se va a llenar, pero poquito. Vale, parece que Pa tiene algo que contarnos. Pues, bueno, es aquí al lado. Va a decir, nos vemos allí. Es aquí al lado. No hay que llegar ni al valle donde estábamos antes, sino aquí. A ver en qué podemos echarle una mano. Estamos ya cerquita de subir a 38 de nivel. Cuénteme. Tercera parte de la hacienda. Tenemos que aumentar las defensas de la hacienda. Parece que nuestra querida Bessie se ha quedado sin gasolina. El megavehículo este que os robé. ¿Puede ser? A esos malditos mangantes de terrastilla no les hizo gracia que devolvieras lo que robaron. Volverán otra vez para llevarse algo más que piezas. Ahora bien, soy rápido con el cuchillo. Pero necesitamos algo más de potencia para hacer frente a lo que creo que se avecina. Creo que es hora de despertar a Bessie. Bessie. ¿Quién dices que es Bessie? Nuestra hija, en cierto sentido. Oh, Dios. Ma y yo... El granero. Bueno, tenemos nuestras virtudes, así como nuestros pecados. Creo que pusimos ambas cosas en Bessie. Hola, Bessie. ¿Estás por aquí? Adelante, visitante. ¡Arráncala! Vale, ¿de qué leches? Estamos hablando. Pa, ¿sabes que Bessie es muy exigente? Sus sistemas lógicos necesitan una compleja combinación de combustible, mezclada con precisión. Ma tiene razón. Visitante, tienes que abrir las válvulas en el orden correcto. ¡Sube! Vale, ¿qué, qué, qué? Entiendo que es una máquina, pero ¿de qué estamos hablando? Pensaba que se refiere al vehículo y no. ¿Qué leche tenéis aquí montado, tú? O sea, me da a mí que los bandidos van a venir aquí a robar y se van a llevar... Una ligerísima sorpresa bastante desagradable. Vale, el orden me lo indicas tú. El cobalto coloidal está fluyendo. La siguiente válvula está al otro lado. ¿La ves? La veo. Eso es el escabeche cuántico. La siguiente está bien apretada, cielo. Tendrás que aflojarla. Vale, estoy yendo como muy deprisa. No me estoy fijando si había algo por ahí que coger, la verdad. A ver un segundo. Vale, nada, es un poco de dinerito y poco más. ¿Le pego un golpe o qué? ¡Qué suerte! No has prendido el aceite de fuego nocturno. La última válvula está arriba, visitante. Vale, es por allí, pero ¿ves? Por ejemplo, me he dejado un eco ahí. Una historia de amor prohibido, almas gemelas, segunda parte. ¿Cómo me...? Qué rabia me da lo de no encontrarlos por orden, pero bueno. ¿Será la historia de estos dos? Donnie el Grande, he recibido tu seco, pero debo rechazar tus invitaciones, por muy bonitas y tentadoras que suenen. Ahora mismo es demasiado peligroso. También quería darte las gracias por el regalo. El tanque es una puta pasada y lo guardaré en mi taller por siempre jamás. Me has robado el corazón, Donnie, y lo hiciste con todas las de la ley. Pero ahora tengo que recuperarlo, ¿vale? No me queda otra. Siempre que me monte en el tanque, pensaré que te estoy montando a ti. Dios, Eli. Vale. Parece una historia de amor de Eli con no sé quién. O no sé si debería sonarme el de quien está hablando. Ah, por aquí. ¿Cómo...? 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 ¿Diego hasta allí? ¿Saltando? ¿Creéis que salto y...? ¿Va a ser que no? O sea, será pasando por la derecha, pero yo no vi ningún camino así súper... Bueno, voy a hacerlo. Vale, iba a decir, voy a hacerlo rápido. No, no, no. Ah, vale, que es que no hay que llegar, ¿no? Es disparando. Soy idiota. Y por último, refresco de cereza sin gas. Ve si tiene todo lo que necesita. Sube al techo y arráncala. Vale, vale. Yo ahí intentando saltar como un idiota. Al techo, vale. Pero de qué estamos... Tengo curiosidad por ver qué narices estoy encendiendo. Porque aquí no hay nada, ¿no? A ver, no sé. Es hora de despertar, querida Bessie. Y justo a tiempo, por lo que veo, los demonios han salido del infierno y vienen a nuestra casa. Ve con Bessie a pedirles por las buenas que se vayan, ¿quieres? Eh, ok. Me... Ah, qué narices. Iba a decir, me quedo aquí arriba, pero va, paso, tío. No tengo muy claro todavía qué narices es Bessie, pero vamos a reventar a este. No hay nadie por detrás de mí, ¿no? No. Ah, vale. Bessie es una mega torreta, tú. Ok. Una mega torreta de rayos. Vale, vale. Pues os hemos... No sé, nos hemos currado una buena defensa, tú, en este pedazo de choza. Voy, Bessie, voy. Dame un segundo. Pasó, mate, colega. Gracias. Hay más malos malosos. Oh, sí, sí, los veo. Ouch. Eso de que te maten en el vuelo, en el aire, tiene que ser un poco doloroso, ¿no? Ya lo veo, ya. Mientras la familia esté unida, la hacienda estará a salvo. Visitante, ven al porche. Nuestra humilde hacienda está protegida y restaurada. Perfecto. Y tenemos que agradecértelo a ti, visitante. No tenías por qué hacerlo, pero nos ayudaste. Bessie y yo queremos darte las gracias por todo lo que has hecho. De nada. Siempre te recibiremos con los brazos abiertos en nuestra hacienda, cielo. Vale, subidita de nivel. Me han dado un rifle que no creo que utilice. Subidita de nivel. ¿Qué estábamos subiendo? No me acuerdo. Ah, teníamos que... Ah, no, iba a decir, teníamos que elegir. No, estábamos subiendo regeneración de salud. Vale, vale. Pues regeneración de salud a tope. Y... Vale, darme un momento, porque voy a vender. Y luego, yo creo que nos vamos a la fiesta, ¿no? No tenemos ninguna secundaria más a tiro. No digo nada, sí que tenemos una secundaria más a tiro. Pues ya me conocéis. Las secundarias mandan, así que iremos hasta la secundaria. A ver qué nos ofrece. Eh, voy a quitarme la chatarra de encima. Vale, era ahí ignorando un poquito la entrada a la fiesta. Y yendo hacia... Aquí, creo. Voy a dejar visto un poco la zona del medio. Eso es... Algo, no. Un buen montón de chatarra. Me apetece... Vale, iba a decir, me apetecía hacer este salto. Pero no, no es un salto. Vale, una salida de vehículos... Vale, lo secundario estaba aquí, ¿puede ser? Sí, aquí. A ver, que nos... No sé si será alguien un cartel o... Ah, no, sí, es un alguien. Es Beatriz. Hola, Beatriz. Ahora voy. Un segundo. Cuéntame. Vaya pelos, amiga. No tienes que tener calor ni nada en Pandora con esa melena. Ok. Bueno, si me lo pides así de amable. La guinda del pastel ayuda a Beatriz a preparar una tarta de la venganza. ¿Qué es eso? Mejor que lo descubras por tus propios ojos o con tus propios ojos. Soy pastelera. Empecé a sacarme un dinerillo ocupándome del catering en los cumpleaños de los bandidos. No soy una de ellos, pero una tiene que ganarse las perras como pueda. Resulta que hay unos capullos que pensaron que podían irse sin pagar mis exquisitetes. Busco a alguien que les dé un castigo ejemplar. Tráeme una docena de huevos de hormigaraña y un barril de pólvora. Voy calentando el horno. Le queríais bien a una amiga mía. Voy a preparar una tarta de la venganza para el clan Puños. Llame antes. Los huevos ayudarán a que suba la masa y la pólvora ayudará a que les explote en la cara. Una pequeña advertencia. Cuando el horno se calienta, yo también. Beatriz, tranquila que yo solo te traigo los ingredientes. No vayamos más allá. Y lo dicho, que tienes que conocer a mi amiga Tina. Que seguro que os lleváis muy bien. No, no. No, no. Mucho que quieras, no. Vale, a ver. Huevos de hormigaraña y ahí enfrente barril de pólvora. Huevos de hormigaraña. ¿De dónde leches los sacamos? Adiós tú. Podríamos irnos más lejos, amiga. Vale. Eh, ¿tienes una? ¿Puedo...? No, vale. ¿Puedo piñatear un poquito? Vale, pues nada. Vamos a por el... Vamos aquí a por nuestros vecinos de enfrente. A por el... A por el este, tú. A por el barril. ¿Aquí qué hay? Lugar de mini masacre y poco más, parece. Ahí se podrá subir de alguna manera. Por ver si hay algo que no... Parece... No parece. Vale, a ver. Vecinos de enfrente, tendréis un poquito de sal y ya de paso un barril de pólvora ahí libre o algo. Los hijos de la cámara se han montado un juego muy loco llamado conducto explosivo que escuta barriles de pólvora. Vea por uno. Sí, parece un... ¿No? Claro, va a caer por ahí el barril. A lo pachinko, vamos. Hola. Hay alguien en casa. ¿A mi salsa de pulmones? Esa es la primera vez. Es lo que os digo, eh. Mira que llevamos horas. Y de vez en cuando algún loco de estos dice algo que no había dicho nunca. Creo. O que yo no me había dado cuenta. ¡Bum! ¡Uy, wow! Por eso de golead. O sea, dispara tan sumamente sin moverse esto que de vez en cuando pego algún cholazo ahí a distancia que me sorprendo hasta a mí mismo, la verdad. Sin apuntar, quiero decir. O sea, sin la mira. Esto lo hago por la pizza. De la chatarra vino. ¡Chacarra! Mola, tío. También mola, sí, claro. Pero igual es más fácil. Yo solo venía por un barril, eh. Nos pongáis así. Malos vecinos que sois, tú. Un barrilito de pólvora. Si tendréis tropocientos, seguro. 700, no, 400, 300, venga, va. La de 700. Me olvidaba que por aquí las cosas andan no muy bollantes en cuanto a cosas de pasta. Claro, esto, la verdad es que no me estoy fijando. O sea, en las misiones sí me estoy dando cuenta que no te dan poca experiencia. Te dan la normal, entiendo. Pero claro, al matar a los enemigos, lógicamente me dan uno, dos de experiencia. O sea, basura. Así que más que por... O sea, quitando el rollo de que yo me lo pase bien, viendo volar a la gente. No me merece mucho la pena, ¿no? Pararme con ellos. Pero es que va a ser superior a mí. Porque lo de matar a gente de un disparo, pues tenéis que probarlo, claro. Vale, esto como le eches lo pongo en marcha aquí, supongo. No, bloqueado. Tengo que subir arriba. O activarlo de alguna manera. Consigo un barril de pólvora. Ah, vale, hay unas maravillosas escaleras que si abrieran los ojos igual, hasta las veo. Y todo. Ah. Puede que los hijos de la cámara estén más locos que una tarta de leche de toro, pero montan buenas fiestas. Créeme. Él es un poco picarona, ¿no? Shane, céntrate, ¿eh? Hemos visto tías bastante mejores que esta Beatriz. No se te me vaya ahí la cabeza. Pensé que íbamos a jugar, pero no. Parece que nos dejan ver cómo es un poco el juego y ya está. ¿O qué? Ah, vale, ahora puedo jugar. Si no le doy a las dianas, ¿qué pasa? ¿Cuál es la idea? Quiero decir. Ah, vale, claro. Cada vez que le das a una diana, suelta algo. Ahí sueltan cosas. Ah, vale, te sopla el este. Vale, no termino de tener muy claro de qué narices me puede tocar por aquí, pero una más. Vale, pues nada, nada. Nos vamos. Vale, como hay que irse... Bueno, espérate. Vamos a dejar esto. ¡Uy! ¡Hola! Pero... Pero como usted por aquí. Pero, ¿qué tal? No pensaba que ya os habéis dado cuenta que estaba por aquí. Todo el mundo. Quería yo mirar qué tenemos por aquí. Creo que ahora puedo romperlo. Ah, vale, que esto es terreno. Que puedo irme por ahí de paseo, tú. Uy, aquello es un parque de atracciones, tú. Es una montaña rusa, ¿no? Uh, eso es nuevo. Oye, por aquí os lo pasáis bastante bien, parece. Vale, aquí... Que hay algo... No parece, no parece... No me ladres, gracias. Bueno, estos que se peguen entre ellos... Vale, pues vamos hacia las hormigarañas que están, lo que viene siendo en su casa, muy muy lejos. Y de camino, pues yo que sé, veremos... Haremos un poco de turismo por la zona. Bueno, puedo ir... Directamente al coche, ¿no? Ah, era por... De frente... Bueno, de frente a derecha... Vale. Hola. No me dejas, ¿por qué? ¿Porque estoy muy cerca, o qué? Porque no te apetece, vamos. Me quito... Espérate. Ya que estoy aquí, voy a quitarme la basurilla esta. Ni la voy a mirar, vamos. Vale, esto no lo había pillado, ¿no? Desbloquea modelo para el sistema de cambio rápido. Ya lo veremos. Y lo demás... Fuera, fuera, fuera... Fuera... Venta rápida, vámonos. Bueno, un segundo. No sé que es muy rata, pero a ver si puedo pillar las moneditas estas que hay por aquí. Que las cosas ya empiezan a costarme demasiada pasta. Está mirando por si veía. Es que me pareció ver como la lucecita de que igual había un eco ahí. Pero entiendo que va a ser que no. Motorízate. Y nada más, aparte de unos racks. Oye, algún que otro tiro guapo sí que estoy pegando. Ahora ya no. Ahora ves, ahora ya lo fallo todos, pero... Ahora voy a ir, racks, tranquilos. Simplemente quería ponerme un poco a techo. Y ver como los pobres se bugean, como siempre, cerca de las estructuras. llama a Big D si necesitas un nuevo vehículo, camión furgo, todoterreno lo que sea eh, mira, un eco a quien no le gustan las mates deberes a ver bueno, tú verás ¿cuál de vosotros, mis queridos niños puede decirme cuánto es 5 más 7? 5 más 7 5 y 7 5 7 no, mermelada sí, mermelada mermelada 12 ¿y tú? ¿sabes la respuesta? no, madre cámara no puedo contar me muerdo las uñas cuando me pongo nervioso me he mordido todos los dedos no me sacrifique hasta lo ruego ¿has acabado? genial 12 es la respuesta correcta en mi clan mermelada significa 12 en serio no tengo dedos yo tenía razón mi respuesta te complació reina divina me van a consagrar no, pero si no no me matéis ¿por qué lo has matado? ¡has dicho 12! ¡el número recto! primero eso no es lo que significa recto no uses palabras que no sepas lo que significan y segundo lo he sacrificado ¿recuerdas? esa es la palabra que usamos cuando le quito la vida a alguien ¿por qué? lo has sacrificado reina divina no quiero oír tus respuestas jamás tú eres el que necesita mis respuestas ahora sacrifica a unos cuantos saque a cámaras vamos básicamente al que es mínima mínima súper mega mínimamente inteligente nos lo quitamos de en medio no vaya a ser que se dé cuenta que los estamos timando eso y que están como una puñetera cabra vale aquí dentro oh 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 dinerito y la verdad es que los pobres bandidos son los fanáticos y tal son tan jotes que de vez en cuando hasta piensas que igual se merecen lo que les pasa pero bueno vale caseta vista sigamos es es aquí dentro no no esto está cerrado parece muy cerrado sí a ver tendrá que ver con lo del cartel del Big D o qué es esto bienvenido bienvenido al escondite secreto de los puños de la llama de la justicia los puños llameantes de la justicia vale sí a estos hay que venirles a traer la aquí es donde vamos a traer la tarta explosiva creo así que el puño llameante va a hacer boom pasando un poquito de la fauna local por aquí no parece que haya nada que quiero mirar por encima del puente au no creo que haya un no un eco tan cerca de otro eco pero que no se diga que no he mirado eso no es nada ah vale sí es una pero es una entrada es que me parecía la entrada de una cueva ah no te lo marca como arriba vale sí 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 ostras qué bueno ok ok no tengo tan mal ojo como yo pensaba pero vale marcado en el mapa para cuando sabe Dios podamos leer eso vale es por aquí ¿no? sí pues al lío a ver hormigarañas ¿qué os contáis? espero que tengáis nivel súper bajo y muráis instantáneamente que ya sabéis lo poco que me gusta buscaros la espalda bueno si les doy bien pero claro delante no por delante aún aguantan tres tiros no son más que un puñado de mugrientos ¿cuántos son? 12 12 huevos de hormigaraña pero están en el escenario yo tengo que matarlas matarlas para conseguirlos supongo he sido yo solito no a por el rey ¿te matarás? vale vale están aquí ok a ver vale tengo que quitarles el capullo y cogerlos vale morase gracias cada uno de estos tendrá cuatro o así vale espérate uno por ahí otro por ahí entiendo que aguantan todo el rato en el suelo no se romperán ni nada abajo voy a tirarlas todas mientras el dron vuelve a cargarse reina reina guanet 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 bueno da igual muérete espérate me está frenando si no pensaba que el dron era joe que susto me acaba de meter el dron pensaba que el dron era una hormigaraña volando vamos a pillar vamos a pillar vamos a pillar lo que nos da la hormiga reina y ya veremos luego con que me quedo si es que me quedo con algo nada de comerse a los tuyos hombre que manía tenéis vale me faltan me faltan 4 que estaban ahí arriba bueno espérate que vea ah vale no los he mandado un poquito más lejos vale pues si estaba aquí me falta uno habrá caído maravilloso a ver dónde ha caído bien no tenía que haberlo roto de lejos me parece no lo veo dime por favor que no se ha bugueado porque todo apunta a que se ha bugueado espera está metida por debajo de si está metida por debajo de la tierra claro que si atrás pues me da a mí que ese que me falta no sé dónde habrá caído pero no lo veo vale voy a echar un vistazo a ver si lo veo gente si no yo que sé cargaré partida o algo igual le ha caído en algún sitio donde no se vea el brilli brilli o cayó por aquí no sé voy a buscar espera ahí voy a buscar no está ahí vale 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 también es verdad con el nivel que tienen el rifle este tendría que arrasarlos pero bueno me estoy acostumbrando a llevar aunque sea durante un rato el el revólver vale cotillear eso voy a echarle un vistazo pero no voy a ir no 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 vamos a ir es más donde está Beatriz puedo viajar hay algo cerca no no vale nada pues pillo el coche y nos vemos donde Beatriz tú vendo de paso en las tiendas que hay ahí y nos vemos allí aquí tienes vale por qué no lo que pasa que bueno no sé vamos a tener que llevarlo nosotros entiendo y no sé yo si es muy seguro llevar esto estas aquí de estas jube el toque de los ojos es un pelín de aquella manera pero vale no me había fijado en que aparte del toque de los ojos hay el toque de los dedos recoge capas de la tarta ah vale que son tres pisos de tarta en serio venga el territorio de los puños llame antes no te diré de dónde viene su nombre dejémoslo en que un poco de grasa puede ser muy útil en cualquier caso digas que la tarta es para el cumpleaños del rey puño vale pues vamos a entregársela sabemos dónde es no muy lejos démosles una sorpresita que puede salir mal ah vale que se la vamos a lanzar rollo mina encima bueno pues la explosión va a ser guapa fiesta privada mierda seca mira chaval solo estoy intentando alegraros la vida con una tarta es para el rey puño ¿tarta? ah sí joder el rey se retorcerá los puños de alegría vámonosla y otras cosas venga enciende las velas y empújala dentro empújala con fuerza feliz cumpleaños rey puño muchas felicidades felicidades a la vez feliz matanza para ti en su cumple semelante te traemos armas pero no nos rientes que tu torrento y mal matanza y todo lo que quieras serán muy felices a ver que te mueras os lo merecíais cabrones nadie se la juega a la vieja Beatriz muchas gracias cielo vuelve aquí para que te dé tu merecida recompensa vale entiendo que esto es un bug no? no sé a que se refiere con usar esto el calor de mis enemigos mientras se queman vivas jue lo dicho te llevarías bien con Tina ah vale si es que tenía regalitos sorpresa bueno anda lo pillamos para vender por qué no ala vamos a hablar con Beatriz la loca de Beatriz una fiesta muy explosiva Beatriz vaya que curioso parece que la gente está hablando de las famosas tartas explosivas de Beatriz y no parando de llegarme pedidos supongo que me has hecho un dos por uno busca cámaras oh estaba guardando esta piñata para algún cumpleaños es muy especial pero creo que te has ganado la oportunidad de reventarla toda tuya busca cámaras a ver que nos toca básicamente nada 95 de dinero ok creo vamos que tampoco no pasa nada no necesitamos nada pero bueno anda tiene tiene físicas el este que no sé en principio estamos ya no hay misión secundaria a la vista parece verdad o sea hay muchos sitios por ver pero yo creo que podemos ir a la misión principal si vale vamos al festival carnívora vamos a reventar entiendo a toda esta peña aparte es justo la esquinita esta que me queda por ver así que así es como se conduce a dejar esto visto y aparte de mucha basura no hay nada es que ahí quiero saber solo para que salgan enemigos o hay algo vamos a abrir los cubos de basura ah igual es una manera de salir no lo sé bueno vale visto queda parece que cos no hay dinerito munición dinero pero nada más vamos a tropearlo ay si no me hubiera tropezado con ese coche te tenía vale el lado derecho vale la puerta aparte de carnívora parece que la vamos a tirar abajo hombre si te sigues poniendo a tiro problema tuyo amigo estoy mirando por lo de alrededor si veo algo que coger pero no no moleste gracias o sea que encima os lo montáis bastante bien básicamente me voy a quedar sin coche dices se van a comer mi vehículo ya que me han obligado a bajar voy a robar todo lo robable aquí no hay nada ese está muy muerto esto está todo visto vale a zampar adiós cochecito lere si el del cartel claro el de elly bastante lo pillo el de elly si ve al taller de doni el grande claro el que vimos en el cartel o sea que le necesito un coche especial vale pues vámonos vimos el cartel pero no sé donde le eches vale ya sé donde le eches bueno en una carrerita llegamos no no hará falta no hará falta que meta corte ni nada aunque espérate apuestos volvemos a unos capullos de camino vale estoy yendo muy a donde no tengo que ir verdad si estoy dando la vuelta demasiado grande y no quería hay que ir por donde Beatriz vale pasamos el puente vemos el cartel de doni bueno doni entonces entiendo que no debería sonarme yo no recuerdo para nada un doni el grande que ligara con con elli ni nada no sé a ver si lo veo y lo identifico no creo pero pasando de los skars ok no 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 Por la voz me da la sensación De que Donnie el Grande no es tan grande Puede ser, no lo sé A lo mejor lo vemos y es gigantesco Pero no sé Ahora mismo no me da la impresión A las buenas ¿Qué tal? Te veo Granada Hombre Suena bastante inteligente lo que dices La verdad Espérate, voy a sacar al dron a pasear A por ese, a por el melenas Tengo ganas de luchar Amén enano, amén Dinero Mili algo, me lo quedo Uh, zorreta Yo es que ni me fijo ya Que se encargue el dron, tú Hola, ¿qué pasa? Me ibas a tirar un escudo Eso no se hace Eso no está bien Hola, Peque Adiós, Peque O corro Que Donnie, ¿dónde andas? Me estoy cargando a los tuyos Si es que no lo he hecho ya A todos Puedo Subir ahí No parece que valga para nada Aquí, no, vale Ahí con certinas no se puede Estoy llegando, Donnie ¿Dónde tienes el cochecito? Como leche, por cierto Si el coche este enorme Va a estar aquí como leche Y lo vamos a sacar de aquí No creo que esto haya ido Como imaginabas Vaya, hombre No me di cuenta de la granada Vale, veo el Vale, ya sé como lo vamos a sacar Ok No, no Ven, dale Por ahí Alguien tiene que haber por ahí A por quién ir Fuera Me di cuenta De una No 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 Vale, la granada esa era de... Es que estaba pensando, ¿quién ha lanzado? Claro, el drone, tú. Uy, va, que me caigo. ¿Estáis viendo esto? ¡Abrid los putos ojos! Hmm, cerrado. A lo mejor hay... Bueno, no he mirado cuántos cofres rojos llevo uno solo, creo. Ahora voy, ahora voy. Tú sigue disparando un poco al aire. Que seguro que le das algo. Tema conversación. Eh, ¿en serio? Eh, tú, que te veo. Bueno, casi porque eres súper pequeño. ¿Dónde estás? Vale, 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 espera. No, no, no he decidido ver tu trabuco, gracias. A por eso. ¿Tú qué tal? ¿Qué estás, en modo super saiyan o algo? Parece que acabaste con él antes de que derritiera el coche. ¡Coge las llaves! Bueno. No me sonaba de nada. Entiendo que no debería sonarme. Pero no estaba mal el diseño, la verdad. Como siempre. Lo que pasa es que, claro, venimos tan sobrados que... Los reventamos como que casi de gratis. Drone, ya te puedes ir, ¿eh? Gracias. A ver. Un poco de heridio... Cositas... Ahora voy. Primero vamos a echar un vistazo a ver qué tenía por aquí... Nuestro amigo Donnie. Estaba pensando que a lo mejor habría algún sitio con un cofre rojo, pero no parece. Bueno, un eco. Algo es algo. No todos los busca cámaras abandonaron Pandora. ¡Oh! He dejado a sus habitantes indefensos. Además, necesito conocer más de mí misma. Creo que es... Importante. ¡La chica guapa! ¡Me ha destrozado! No te preocupes, Grandujón. Volveré. Lo prometo. ¿Habrá manera? Supongo que no, ¿no? Conociendo el pasado de la saga. Pero me molaría que Maya volviera. Pero igual no hay manera, ¿no? No lo sé. Supongo que no hay manera. ¿Lo pillo todo y lo vendo? Venga, va. ¿Por qué no? Por ahí arriba no se puede ir. Pues nada, bajemos el cochecito, Leré. Supongo que es donde la puerta esta que había antes. Con un botón. No tiene mala pinta, la verdad. Ninguna mala pinta. Espero que mi rescate vaya viento en popa. Oigo como la sierra empieza a girar. Me pregunto qué velocidad debería alcanzar para pulverizar la sangre humana nada más tocarla. Luego te cuento. Vale, no sé. Debería ir cortando ya... No lo sé. No, frena, 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 frena. Iba a hacer el salto y quiero hacer el salto. Pero es que he visto el heridio y he dicho, quieto, parado. Yo creo que lo voy a dejar por aquí, gente. Voy a romperlo. No sé cómo quedará hoy de cortita la cosa. Pero vamos a dejarlo por aquí. Mañana empezamos con el megasalto. Megasalto. Después de haber visto toda esta zona. Vale, le he hecho un vistazo a esto. Y nos vamos a carnívora mañana. Sí, me parece bien. Vale. Pues nada, gente. Mil millones de gracias por pasaros mañana. A ver si salvamos a la pobre Tannis de una vez. Sed buenos. Nos vemos por los vídeos.